leemos a jesús en su dimensión del buen pastor porque porque efectivamente él quiere enseñarnos que si él nos guía si él nos gobierna si él nos lleva no es porque de algún modo necesite de nosotros precisamente el buen pastor lo que hace es dar la vida por las ovejas es un domingo muy bonito muchas en muchos lugares de la iglesia es el domingo de las ordenaciones sacerdotales porque nosotros los sacerdotes estamos llamados a ser como un icono de cristo somos un signo sacramental del amor de cristo por su pueblo y por eso podemos anunciar la palabra con la autoridad que nos da cristo podemos celebrar los sacramentos ex opere operato es decir con la gracia que nos da cristo y podemos servir y gobernar la comunidad con nuestros errores y límites con la autoridad con la que nos da cristo pero siempre con un único objetivo dar la vida por las ovejas que es diferente verdad cuando un sacerdote sobre todo se ocupa de sí mismo cuando un sacerdote viene como a proyectar sobre los demás sus gustos sus cosas sus estilos y qué gozos cuando un sacerdote pues pues intenta estar abierto a las necesidades sin dejarse arrastrar sin dejarse tampoco manejar por otros ni unos grupos y otros como quererles tenerlo como suyo no pero qué bonito que ese pastoreo de cristo buen pastor que es cristo sigue sucediendo en la iglesia a través de los pastores que él ha puesto jesús quiso una iglesia carismática por supuesto movida por el espíritu santo pero también quiso una iglesia jerárquica en la que puso en los apóstoles esa responsabilidad de transmitir a cada generación no solamente sus enseñanzas sino transmitir también los sacramentos que le instituyó si no existiese una jerarquía unas autoridades pues la iglesia sería como un cuerpo sin sin esqueleto porque se desharía y cada uno pensaría lo que quiera de cristo haría lo que le diera la gana y al final se desdibujaría cristo en la historia y por eso tengamos cariño a nuestros pastores recemos por nuestros sacerdotes recemos por nuestros obispos recemos para que aquellos que han dedicado su vida a ser iconos del único buen pastor que lo hagamos bien a veces os escandalizamos a veces no damos lo que esperáis y a veces somos pues muy protagonistas de nosotros mismos si no importa pero es que yo no creo en un cura yo creo en el sacerdocio yo no estoy en la iglesia por este cura que este me caiga bien y voy y eso no me cae bien no voy sino que estoy por cristo que es el único y verdadero sacerdote y que sí que el sacerdote con independencia de su moralidad de su bondad o no bondad realmente entrega a dios y eso es lo que importa somos los pastores elegidos por el señor débiles frágiles pero que entregamos la salvación domingo del buen pastor domingo para encomendar a que todos aquellos que somos pastores en la iglesia que realmente lo hagamos acercándonos a cristo que es lo único que importa